Bienvenidos alumnos y alumnas de tercer año de la secundaria general número 5, soy el maestro Héctor. Hoy vamos a hablar del programa Aprende en Casa, de la materia de tecnología que se presentó el día martes 17 de noviembre del presente año. Recuerden ir guardando sus actividades en su carpeta de experiencias y también enviar las actividades a Microsoft Teams. El tema del cual vamos a hablar es las técnicas en mi campo tecnológico. Tiene como propósito identificar las técnicas que conforman distintos campos tecnológicos y las emplea para desarrollar procesos de innovación. Para comenzar veamos cuáles son los diferentes campos tecnológicos. Los campos tecnológicos son agropecuarios y pesqueros, de alimentos, de producción, de la construcción, la información y comunicación, la recreación y la salud. Un campo tecnológico es un sistema donde se integran y organizan distintas técnicas con el objetivo de obtener un producto o brindar un servicio. Agrupa varias actividades productivas que comparten o hacen uso de un mismo sistema tecnológico, como herramientas, medios técnicos, acciones y técnicas, conocimientos, entre otras cosas. La necesidad de aumentar la producción o mejorar la calidad de los productos hizo que los campos tecnológicos sufrieran cambios significativos. Por ejemplo, en el campo tecnológico, agropecuario y pesquero, anteriormente en la agricultura se ejercían con herramientas como palas, picos, rastrillos, machetes, entre otras. También se ayudaba con algunos animales para manejar la tierra. Posteriormente, debido a que se requería mayor producción, se crearon algunas máquinas, como la cosechadora, la abonadora, el tractor, entre otros. En el campo tecnológico, de la información y la comunicación, podemos incluir el diseño gráfico. En este campo tecnológico, anteriormente se utilizaba el dibujo a mano alzada o algunas herramientas como lápiz, regla y escuadras. Actualmente, con las computadoras existen programas de diseño, pero necesitas habilidad en tus manos para crear los mismos. Otro campo tecnológico es la producción. En este campo tecnológico, podemos incluir la producción de calzado. Anteriormente, los zapatos se hacían muchos procesos a mano, con ayuda de herramientas como cuchillas, martillos, tijeras, clavos pequeños, entre otros. Hoy en día, en algunas empresas utilizan máquinas para casi cualquier proceso en la producción de calzado. El reto de hoy es... Llenar la tabla de la trayectoria técnica, que se compone de campo tecnológico, producción artesanal y producción industrial. Por ejemplo, en el campo tecnológico de la información y comunicación. En producción artesanal, el diseño gráfico se hacía con escuadras, lápiz, hojas y regla. Y en producción industrial, se utilizan computadoras con programas para el diseño. El reto es llenar los campos vacíos, con información de este video y buscando en internet. Con cada campo tecnológico, busca cómo se hace la producción artesanal y la producción industrial. Me despido, no sin antes mencionar que pronto celebraremos el 40 aniversario de la Secundaria General Nº 5. Espera la conmemoración virtual. Los dejo con mi compañero, el profesor Raimundo. Es importante que entres al Teams y al blog de la escuela. Bueno, recuerda que tenemos aquí el blog, donde podrás expresar tus dudas. Aquí tendrás información. En este caso, tenemos tecnología. Aquí solamente tienes que llenar los datos, poner tu duda y enviarla. ¿Está bien? También, esto en el caso para tecnologías nada más. O cualquier otra materia, ahí los tienes. Para ver los videos de la semana, si es que te lo perdiste o tienes algo que checar, aquí los tendrás. En Teams tendrás tu canal, por decir en este caso de tecnologías, donde nos podrás escribir en el chat. Y checar también tu libreta en el canal general. Recuerda que es blog de notas y en lo que se carga, tarda un poquito, no te desesperes. Ya cuando lo tengamos, podrás observar que hay una carpeta que se llama Biblioteca de Contenidos, donde tus maestros te ponemos todas las actividades o tareas, si es necesario. Recuerda que aquí nada más es darle un clic y verás las semanas o el día, dependiendo tu maestro. En este caso, recuerda que aquí tú tendrás tu libreta. Vamos a checar esta libreta como ejemplo y tecnologías. Aquí podrás escribir, agregar más actividades, por si necesitas hacerlo por semana, por día, dependiendo tu maestro. ¿Está bien? Espero que esto les haya servido. Buen día, jóvenes. Espero que estén bien en casa. No se les olvide mandarnos todas sus dudas al blog de notas, ahí en Teams, el chat personal. Pues estamos para estarles ayudando y estarlos guiando en sus detalles de sus clases. El tema es el papel de los insumos en el desarrollo de la técnica. El aprendizaje esperado identifica las técnicas que conforman diferentes campos tecnológicos y las emplea para el desarrollo de procesos de innovación. Y el énfasis es analizar el papel de los insumos o recursos en el contexto y el tiempo determinado para la creación o difusión de diferentes clases de técnicas. Bueno, lo que nos habla aquí es, los ejemplos que nos pusieron fueron muy sencillos, desde el barco. Bueno, si tenemos el barco, desde que se creó, que fue una innovación para el transporte, fue de madera. Entonces, obviamente, con el tiempo fue cambiando de madera con pieles para hacerlo más resistente. Empezaron a agregar más cosas. Le fueron agregando materiales de todo tipo para hacerlos más resistentes y duraderos. Y también ponían el ejemplo de que llegaron a meterle metal, máquinas de vapor y luego ya combustible y ahorita hay muchos hasta eléctricos, botes eléctricos. Son innovaciones. Las técnicas, pues, es realmente cómo lo van construyendo. Al principio, pues, tallaban la madera, acomodaban las cosas parte por parte, las iban uniendo con pegamento de cierta forma. Cuando pasaron al metal, fueron soldando, cómo lo fueron tratando. Esas son las técnicas, cómo van haciendo la elaboración de las cosas. Y en los insumos, que los insumos van cambiando. Empezaron con madera, fueron con metal y ahorita ya está ahí fibras de otros materiales más ligeros y más resistentes, entre comillas. Todos son buenos y todos sirven. Las técnicas de creación son diferentes. Entonces, ustedes pueden ver en casa cómo hay cosas que también ustedes van viendo, que van mejorando. Si vemos algo muy común para un estudiante, fue que agarraron carboncillo con madera y luego ahorita ya hay carboncillo con plásticos. Y luego fue una innovación la tinta. La tinta no trae una cosa, sino ya vaya cualquiera puede tener una pluma en casa. Y aún así siguen cambiando y modernizando las tintas, ya iré gel. Entonces, los procesos para lograrlo son las técnicas. No quiero estar casi dándoles la clase de cuáles son las técnicas, porque recuerden que son los procesos. De hecho, puede haber muchos procesos e innovaciones. Y el reto, de hecho lo comentaba, que lo compartieras. A mí me gustaría más que me dijeras una innovación que tú podrías hacerlo algo cotidiano. Y me manejaras, aunque sea otras dos cosas. Como un ejemplo sería, siempre se enojan porque uso la comida como ejemplo, pero hay una forma, por decir, de hacer un taco. Hay varias técnicas. No es lo mismo un taquero que una señora de quesadilla. Son diferentes técnicas. Y los dos, en los insumos, usan tortilla o maíz y pasa a ser otra cosa y todo es diferente. Entonces, son técnicas la manera en que lo hacen. Me gustaría que ustedes me pusieran dos ejemplos y que ustedes crearan una innovación. O una mejora, algo o algo para hacerlo más rápido. Ya no hacerlo a mano. Tal vez como la tortillería que ya lo hace una máquina. Y ustedes inventaran algo. No importa que esté un poco loco. El chiste es de que ustedes imaginen y vean los insumos, que realmente son los mismos a veces, en algunas cosas, que en otras. Me despido de ustedes. Espero que estén listos para mandar esa actividad. Esperamos que les esté gustando estas actividades. Si no, pues ahí escríbanmelo en chat. Ya saben, no necesitan hacer tanto. Pueden entrar al blog, entrar a Teams y mandar todas sus dudas de cualquier cosa. Ya saben que está el blog de la escuela también, donde están sus videos de todos los maestros. Por si tienen que verlos una y otra vez, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, estoy aquí para ustedes. Bye.